Cofrade, la sacralidad de nuestro Padre Jesús, del soberano poder en sustentimiento y de las igualdades, y el malo de la dependencia de columna, ascibida, ascibidos, es de hombre resucitado, así como las de gloria, para que el Padre Jesús. Realizó su estudio desde el Cesariano de Paginó, hasta la generalización de los mismos con colaboración en la prensa local, escribiendo fundamentalmente sobre el saldar de cofradías y acontecimientos religiosos, en los objetivos del periódico de la Vía, la cuestión de San Fernando de Información. Perteneció a la gloria Cofrade del Respiradero, en la parte de la isla, responsabilizándose posteriormente del prorragado Cofrade de la Rada de la Vía, denominado el Perro Respiradero, hasta 1927. Desde el año 93, viene frente a dos numerosos pregones, entre otros, desde la batalla de columna, pronunciaron el pregón de la gloria de María, pregonó a María Santísima de Rúdico, el pregón de la Navidad Lucía, el decimonoveno pregón del pagador de la semana santa de la iglesia, después tuvo a su cargo en el 37º pregón de la vieja de de la iglesia, así como protagonizó el pregón del rocío, su gran gira, el pregón de la semana santa de San Fernando del año 2014. Las facetas de la iglesia de los racionales serán abiertas, cuando tendrá cargo el pregón de la comandada de gloria, y en mayo, la saltación de María Santísima de la Iglesia, además presentador de numerosos programas y moderador de numerosas tertulias, colaborador en muchas hermandades con artículos de rutines, así como colaboraciones que me llevarían bastante tiempo en hablar de todas. También ha sido presentador de la propaganda de la carga, pronunciada en el año 1926 por José Moreno Freire, y de la pasada de San Fernando del 2018, del pregónero de Juan José Castellín Agustín. Fue miembro de la Junta Oceana y de gobierno del prediviso, secretario y presidente, durante dos mandatos, de la asociación de jóvenes cargadores y frades, así como vicehermano mayor de la mandada de los niños. En 1991, junto a un unido grupo de frades, crea la asociación cultural frades, la realidad. Sobre la carga, desde su comienzo en este mundillo, su vida como cargadora experimentó la asociación de jóvenes cargadores frades, excepto 6 participaciones en la cuadrilla de las playas. Al año siguiente, entró a formar parte de la cuadrilla de María Santísima de Pérez, a la que pertenecía hasta el año 2009, año en el que el niño recibe cambió su responsabilidad y ejerció dosiedad de Capatán. Esta labor al frente de los pasos tiene su inicio en la semana final del 2001, cuando subió al paso de la vía de la crueldad, vía de la caridad, Cristo de la salvación. A partir de ahí fue nombrado, entre ocasiones, Capatán de la vida del Cristo de Santo Intierno, tras solicitar su hermandad nuevamente a los servicios de los Pérez. Son numerosos también los pasos en los que ha restado sus servicios, ya sea como Capatán o como Santísima de la Ciudad. Toda esta actividad corporal viene refrendada por su jugada experiencia para los pasos, desde su primera y murió en la semana final del 1991. Actualmente, sigue formando parte del cuerpo de capturajes de la cuadrilla de Pepe Constal, Villalba. Sacando de la autoridad, Cristo no lo ha fugido al que serán incorporados los pasos de la hermandad de San Cristiano y de la pastora, la Santísima Virgen del cambio encargado. Esto es solo un breve asunto de todas las cosas que podría hablar de Martín. Pero sin más, sin yo tratar de más, cedo a Beatriz, a don José Martín Pérez Jiménez. Muchas gracias. Gracias. La mantilla no tiene edad. Indudablemente, no tiene edad. Forma parte de la tradición semanesancera y signo inequívoco de la llegada del jueves a los. Guardada como oro en baño, al ser que es familiar, en la oscuridad de una habitación, hoy el encaje y el tul dan protagonismo a una mantilla de chanquillí que cae sobre un diván apresado por la pátina del tiempo. Como contraste, un broche de plata reciente que da poco a dos pendientes que brillan, como la roplada que amanece, esa que dicen que forma parte de aquella teoría de bien que brillan más que la traje. Las arrugas de larga edad de unas manas que depositan sobre la sien una perineta de caray, de auténtico caray ocupando los cánones más puros de Francia, de la tradición de vestir de una señora de Martín. Es jueves santo. El protocolo y la rectitud en el proceder es digno de esto. La transmisión de las costumbres y la magnificación es, en este momento, un verdadero acto de acompañamiento en el que todos debemos sentirnos obligados a sencillamente transmitir y acompañar a nuestros descendientes. Esas manos pagadas de los días se muestran de plorosa en el momento de la transmisión, en el preciso momento de dar el paso a las nuevas generaciones para que continúen con la tradición familiar. Con la tradición de ver las calles repletas de señoras que acuden a los templos por los mañanas, protagonizando auténticos bregones donde la estética y la elegancia nos anuncian que ya es jueves santo, que es jueves santo reina. Caridad terna, caridad fraterna, es bienero. Viene un Cristo desde el que tres veces cae en el suelo con más agarras de vencer. Es mañanero y soleado dos años. Angustias, pisadas, desatadas. Inevitable envite el orgulloso para el día desagrado. Estimado hermano mayor, miembro de la Junta de Gobierno, que hemos gesto cada vez más cercano. Sentarme a dar vida al blanco folio, manchándolo con estas letras para que lo estoy pronunciando, es mirar por esa ventana y ver cómo el verde-aranjo que da en cuarto ya se encuentra cuajado por pepuntas y lujitas blancas que pronto perjudicarán la calle marcofradiera de la isla para luego transformarse en aranjadas bolas que darán colorido a la verde-almorreda de sus roceras. En estas fechas existen bregones y exaltaciones en cada uno de vuestros hogares. Y como elaborada, llegan los carteles que, de manera gráfica, irán anunciando la llegada de la semana salada. El creativo David Carreño manifiesta en su portal Estudio Creativo que el objetivo de todo cartel es la comunicación de un mensaje. Eso creo que está completamente claro para todos. Pero para poder comunicar ese mensaje, antes tiene que hacer algo mucho más importante, llamar la atención. Un experto en la materia lo definía a la perfección de una de sus clases magistrales en la facultad. El primer objetivo de un cartel es conseguir un movimiento de cuentas. Todo lo demás es secundario. En que la orden sea más estricto y profesional, con permiso preocupante de la instantánea, Antonio Ministerio, al que aprovecho para felicitar por su trabajo y por su trayectoria hasta el día de hoy en esto de la artillería cofrácea, pues decía que en la base más estricta y profesional debemos tener en cuenta varias cuestiones. Es más, parto de la base y creo que la teoría se ha llevado a la práctica a pie rutina. Primero, llamar la atención. Primero, ¿cómo poder llevar la atención? Pues conseguir que con este cartel una o varias personas que normalmente están en el movimiento cambien la dirección de su mirada. No me equivoco al asegurar que desde hoy serán las miradas que modificarán su dirección. Segundo, crear interés. ¿Y cómo poder crear interés? Pues logrando promocionar de manera rápida, precisa y eficaz, un motivo. Son varios. Encajes, brineta, broche, la figura hervida de una mujer con vértiga en la mano y un fondo con desenfoque perfecto y muy focalizado, centrado firmemente en la razón de ser de todos nosotros, en los que sois fieles y devotos de esta hermandad. Y por último, y en tercer lugar, informar. ¿Cómo poder informar? Una vez que hemos logrado que una o varias personas se paren a mirar de cerca este cartel y hayan decidido leer o ver lo que pone o lo que se ve, hay que dejar claro dónde y cuándo hay que ir. Obviamente es decir, la necesidad del texto que venga abajo, la imagen lo dice todo. Jueves, santo y reina. Caridad fraterna y anhelo, viene un grito desde lejos que treme de caer al suelo con avales de los dedos. Sentencia y parado de los cristianos, tiene justicia y en ello pronunciada en los ciudadanos, hasta el calvario arrastrado, a lobo que empieza su trabajo. El cartel, como todos, como casi todos, nuevamente muestra y oculta su trabajo. Nos enseña la hermandad hecha cofradía en la calle. Toda la copia largarbía de esta corporación, de nuestra corporación, sale camino del centro para la única manifestación de su hermano. Un caballo marca el camino, siempre un camino y un calvario, la de las caídas. Toca levantarse y el ejemplo magnificente de un hombre que es absoluto conocedor de su poder. Y el cartel también oculta, no podía ser menos, a la mujer por excelencia, María Angustias de la Bazanta, cuya vocación consuela a los niños a producirse bajo la protección de su manto. Aguarda la angustia de la Bazanta, la etera, el regreso. Y la etera de devotos es paciente, vuestra etera es paciente, solimientada con vuestro imaginar, con ese imaginar de cómo llegará un jueves santo en el que la gente se va a empinar a redondar de banda a banda ese patio del mundo. ¿Cuánto gentío vendrá a verte, imaginemos por un momento, a verte en una luminosa llana cuando partirás hacia el centro desde el corazón de este lugar? La penitencia estará a tu lado, tu buena gente siempre pegadiza a tu manto. Sonarán los barales y caerán mientras piropos silenciosos llegarán hasta tus oídos sin descanso. Ya vendrán la vieja caminando y una manera entera de alma anunciarán un contacto. ¡Qué guapa viene la vieja! Desde las maniguetas, hasta su mano, desde la acera, desde balcones, ventanas y pretiles de azotea, todos te rezarán, acudiendo a fieles a esa anual desde el 12 cita de jueves santo. Angustia de la Bazanta, bendice a tu cuerpo por tanto que te he mostrado y a todos aquellos que portarán tus andas cada año y que desde la auguridad de barco, desde la anónima auguridad, no se cansarán de viropearte con esos andares nuestros, con esos andares de la isla, con arte con bombas, con quietos cañeillas, con piropos entre albines y vecinos las pandas. Y es así madre, seguro estoy, que es así madre de Dios, como a ti, con tu cuerpo, como a ti, cada esplendorosa de novena te gustará solo cuando tú así lo quieras por esta bendita isla de la cena. Papel protagonista, siempre la mujer, no solo en este cantel, tanto con lo que muestra como con lo que os gusta a la vez. En el acto también el cantel está muy presente. Como además, así debe ser. Me encantaría ver que este acto coincida con la distinción media de la augurquia que acabas de recibir y desde la que te haces acreedora por méritos propios, por tu ejemplo de superación y especialmente tanto por tu papel motivador, así como por tus desvelos sin apoyar a los andares. Y me encanta porque tu rosada lucha tuvo como especial protagonista a ese nuestro caballo. A ese caballo cuya, con esta silueta, se vislumbra en este cartel y en uno de los episodios más felices y gratificantes de mi vida con la diapersonal. Me permito rememorar una pieza de mi pregón a la Semana Santa de San Fernando, fruto, casualmente, de la cercanía de dos mujeres de mi batalla, pertenecientes, sin duda, a esa legión de guerreras que siguen la lucha encarnecida bajo la feminidad rosa. La apetece compartirlo con vosotros y en especial contigo. ¡Claro ansiedad por salud! Soñó el pergón era una noche, oscuridad silenciosa y luminosa por la vela, coqueto nocturno que el templo de la pastora. Fuera de la plaza, el relente sacaba brillo a la costa de la moneda de Taca, refrescándolas una con una. La veleta puntaba corriente, la calma espargaba las calles. Dentro, la piedad de agua de tu arte miraba de reo a la salud de verdadero. Claman piedad rosa. Mirada por mí, caridad verdadera. Ambas conversabas. Quiero pedirte una cosa en mi aliento. Como comparten tempo y emociones, me gustaría vería que, al igual que yo, salga a pasear el gallo. En primavera, entre frescas flores por la salud deseada. He querido que me acicalen y adornen cientos de rosas silvestres. Es favor que te pido por razones muy cercanas. Claman piedad por salud. Convence al perióste con los reencantos de esa flor, para que la valor mía disponga tu bandenería en forma de la azúcar. Sí, sí, ese que cada cubre inunda las calles con cuentas de los árboles. De favor que te pido por peticiones y refros de aquellas que claman piedad, para que rote la salud deseada. Caminemos esplendorosa entre largas, ventos y ánforas de botín, de flores rosadas y cuidadosamente apiñadas. Salud de los enfermos, piedad rogada, bienestar y vida generada. Y salud de respondida. Cuenta con ello. La oración es de ser. Elevemos al altísimo para que se haga su voluntad. Además de edad, por cercanía antes de saber de tu ruego y a través de tu escapacidad argentina. Ella, desde los cielos carmelitanos, nos ayudará con su fuerza para pedir que mi enfocación sea una realidad en ella, en esas de muchísimas mujeres que claman piedad por salud, y ante el color de la feminidad y de la vida. Me gusta tu idea de pasear con fragancias por la naturaleza creada, y esas rosas en tu ventre me acompañarán a mí también sin dudar. Por cierto, piedad, ¿por qué no transmite este gesto rebosante de esperanza a nuestras emociones pastoreñas y hortelanas, bendecidas y aclamadas como reinas coronadas para piedad por salud, y ir y alcanzar esa gracia deseada? Y la positaba, y de ella solo salían palabras de aliento. He dispuesto que las rosas silvestres alivien las angustias de estas hijas. El caballo bozanero traerá sus calaforjas rebosantes de fragancias naturales del coto de Doñana frescas de un rocío mañanero. Y es que caía la noche de un bien por el santo, cualquiera aquí en la bozana. El gran poder se apoderaba de las calles de un San Fernando rebosante de todo el amor que escapaba entre los doce parales del paso de palio y por cada uno de los minúsculos huecos de la valla de su techo. Dentro, la sagrada familia de Eduardo Martínez observaba como al fondo, sobre el terreno marrón, florecía la marrón en la flor más bella de una marina emocional. La luz externa, suficiente en la claridad para que se viviese sin pecado de la Virgen del Rocío. Están encendidos los cuartos risas del paso y la señora de la angustia anota el nerviosismo del caballo. Tranquilízate, ¿qué te ocurre? Quizás también la luz del día. Pues no temas, porque esta obra humana la hizo el padre para que el sol acompañase al sufrido caminar de su hijo hasta la cruz, y al atardecer, poderte envíe a merecer como caso de la reducción anunciada. Quizás no conozcas cómo el sol cae al atardecer de las marismas de mi rinconcito adulto. Este año quiero que vengas, otra vez de dos días, para acompañarme y ver mi blanca ermita en la ciudad, desde el oeste del cuoto, por donde entramos cada año. Caminarán con andares tríbolosos, alucinar la vallera con las crines entresacadas, pisarán con un largo su arena dorada y moverán con los saleros y el bosquero de su cabezada, la bolserola, con el trigo, las riendas y la batibuera. Este año, caballo mozanero, que acompañan al señor, traicionado por un beso, irá deportando al sinpecado de la isla y a sus votos romeros. Este costés es tu profío mañanero y las frescas marismas, donde nace un montón de fragantes rosas y peces. Llenarán tras de ellas tus rinforgas y las traerán a más horas. En sus verdes puertas, por salud serán recolidas, y por piedad, en un sueño confadiero, expresorante, expresorante, endorosamente encinas. Caballo, que vida le chante al cobrado, por manos primas y nervios, un pie de santo. La angustia son viandros por piedad y peces, la grada, grada, venida y deseada. Claman piedad por su amor. Despertó el vergüenza una mañana. Claridad ruidosa, luminosa por delante. Claridad diurno en el templo de la Pazora. Fuera en la plaza, el verde de las cojas de la morena del Naca era limpio y brillante. Ahora la meleta juntaba adelante, la vida volvía a las calles. Dentro de la piedad de Álvarez Cuarte, que niaba cómplice a la salud de Verraquena. Claman piedad por su amor. Enhorabuena nieve, nunca desfallezca y nunca desfallezcais en esta vuestra noche. Y a vosotros, fraes de las tres caídas, tampoco el verbo desfallecer más que vosotros, ni muchísimo menos. Sois ejemplos de perseverancia verdadera, pero desde siempre. He de destacar también la simbiosis desde siempre con la venta de barras, cuyo enclave se ha convertido en uno de los momentos más esperados de nuestra Semana Mayor. La apuesta de nuestras empresas se hace más que necesaria en el mutuo interés de promocionar las fiestas con antonomasia de nuestra ciudad y sin levantar la vista de su verdadero sentido. Dar un galonazo como fuente generadora de piqueza. Por ello, habrá un carter de su familia y reconocimiento con su apoyo constante en nuestras costumbres y tradiciones. Y perfecto vino a unión por fuera de las tres caídas al que formáis en vuestra cuadrilla de cargadores. Decía antes que el cartel muestra y oculta la venta. La luz, aprovechando la apertura de vuestra puerta parroquial, se habrá colado de golpe en la iglesia, o al huépez inesperado. Un orgullo de un pueblo expectante advertido ya de importantes señas de grandeza. Esos dos muros se descaran entre las oraciones devotas de aquellos que rezan al compás, losa a losa, paso a paso, antes de coronar el tradicional e imaginario dominador de unas calles pobladas e impacientes ciudadanos válidos de semana salvo. Aunque difuminado por el enfoque de la cámara, este cartel oculta el momento más íntimo de vosotros, los hombres de abajo. La levantar es el preludio del cargar. Y el cargar es, desde hace mucho tiempo, un auténtico rito matizado por el unir del tiempo. Las mismas caras, las mismas situaciones del ingestos. El paso pleno de que tú espera el momento de la levantar, el momento en el que un golpe seco alabre a los corazones de cuanto le esperan, intención constatar con la parte baja del cielo. Antes, la cruz ha precedido un auténtico revuelo de lúdicas. Antes, un hermano penitente ha apuntado esa cruz del índice de la iglesia, marcando el camino a seguir. Mientras, el cargador se ha colocado bajo su cuerpo individual. Mientras, la luz, esa luminosidad, esa sagrada claridad que sólo la isla sabe albergar entre las más recóndidas esquinas de cada uno de sus barrios, entran por la imaginaria celosía de los respiradores. Desde dentro, desde abajo, desde esa negra humildad sin ver, todo se ve. Y también, todo se contempla y se oye. Todo se oye porque buena parte de lo que vemos, cantamos y vimos en nuestra Semana Santa es música. Hasta el silencio, según el rato de la noche, lo hice. Sin duda, el silencio en la Semana Santa se creó para dar vida y protagonismo a la semestancia. En su vida. Hermanos, nuestras caídas, toda clase de éxitos al trabajo que se presenta únicamente hoy. Será digno anunciador del Jueves Santo en la isla, del primer Jueves que brilla más que el sol. Ese sol que cada año anhelamos y soñamos al levantar las persianas de nuestras casas, desde la primera hasta la última jornada de la Semana Santa, aquella en la que, cumilosos, celebraremos la resolución del Señor. Muchas gracias.